¿Qué es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida? Un hombre nacido en Venezuela que desde los 16 años no ha conocido otro mundo que no sea el de la televisión, el teatro, el cine, la radio Un apasionado de esta industria, la industria del entretenimiento Un papá abnegado, entregado a sus hijos por la mayor bendición que se le puede dar a un ser humano Una persona común y corriente que le tocó tal vez hacer un trabajo diferente al que hace la mayoría de las personas Miñiñez en Maracaibo Maracaibo es una ciudad de Venezuela Es la segunda ciudad más importante de Venezuela Con un gentilicio muy particular Porque los marabinos o los maracuchos como nos conocen hablamos totalmente distinto al resto del país El acento es diferente, la forma de llamar las cosas Por cierto, tenemos un gran parecido en muchas cosas a los dominicanos Y nosotros que le damos el nombre diferente a muchas cosas, llamamos de manera diferente Muchas se parecen a los dominicanos Por ejemplo, yo no había escuchado espejuelos en otra parte que no fuera allá O guineo, que no se dice en ninguna parte de Venezuela Sino solo en Maracaibo Fue una niñez feliz, yo soy hijo único Compartí mucho con los muchachos en la calle Jugaban mucho en la calle Cuando ya hablamos de jugar en la calle Recorrer en el barrio, en la urbanización donde uno vive Con los compañeros, fue muy buen estudiante Terrible, con una conducta terrible Estuvieron a punto de votarme, de cancelarme en el colegio Más de una vez por esa mala conducta Y no me sacaban porque tenía excelentes notas Y fue una niñez feliz En un país normal Con una familia normal De un papá y una mamá Que yo creo que me dieron La mayor herencia Y el mayor regalo Que fueron los principios y los valores De una familia Y la educación Hasta donde ellos pudieron El resto me la forje yo Pero es algo que les tengo que agradecer Toda mi vida Haber podido disfrutar de una niñez Tranquila, común y corriente Sin mayores sobresaltos Como digo yo Yo soy divorciado De una mujer extraordinaria Que es la mamá de mis primeros dos hijos Tengo una hija de 17 Tengo un hijo de 13 Que se llama como yo Y estoy vuelto a casar Hace exactamente 5 años Ya tenemos juntos Tenemos una bebé de 2 años Chiquitica que se llama Ivana Y vivimos una vida de familia Realmente maravillosa Tranquila Creo que el secreto de esta felicidad Ha podido ser compaginar Las dos cosas La experiencia de mis dos hijos De mi matrimonio anterior Que se la llevan muy bien Con mi esposa actual Y he logrado Creo que el sueño de cualquier padre Que a pesar de vivir la experiencia De un divorcio Mis tres hijos son hermanos y punto No es Es mi hermana por parte de mi papá O somos hermanos No, no, no Ellos son hermanos Como si fueran De la misma pareja Del mismo matrimonio De la misma casa Porque así se los inculqué Desde pequeño Ellos van y vienen a Venezuela Voy yo Y así estamos tratando De llevar esta distancia De la mejor manera posible Sin dividir el núcleo familiar Tan compacto que teníamos antes Mira ha sido muy fácil Porque nos parecemos muchísimo Y más allá de lo que De lo que algunos dominicanos Este No saben Nosotros tenemos muchos dominicanos En Venezuela Muchos Muchísimos De hecho yo tengo un cuento Con el mangú Yo cuando llegué aquí Por primera vez Quería probar Por supuesto la gastronomía Los platos típicos Y me dijeron el mangú Tienes que probar el mangú Cuando me sirven el mangú Yo digo Pero que vaina es esta Porque mi mamá Durante toda mi infancia Me hizo un mangú Todos los días de mi vida En mi casa Yo soy de una zona Donde se produce todo el plátano De Venezuela Y mi mamá me hacía mangú Pero yo no sabía Como se llamaba Eso era plátano Como decimos nosotros Espaturrado Este Que lo usábamos Para comer en la cena Después Cuando me sucedió esto Yo conversé con mi mamá Y resulta que mi mamá Le enseñó a hacer el mangú Una dominicana Y el mangú Sin yo saberlo Era mi cena habitual En mi casa Además me encanta Y cuando llegué aquí Fue que descubrí Que lo que yo comía Era mangú Todas esas similitudes Que tenemos Históricas Y durante tanto tiempo Lo llevan a uno A sentirse como en casa El acento para mí No es ajeno Porque conozco Tengo mucha gente Muchos amigos dominicanos En Venezuela Es normal Entonces ni siquiera El sonido Como si tú te vas a vivir A Italia O te vas a vivir a Alemania Que realmente sientes Otro idioma Sientes otra lengua Acá no El clima es parecido La gente maneja aquí Igual de mal que en Venezuela Entonces son muchas cosas Que te hacen sentir La familiaridad Como si estuviera En casa Y eso Ha hecho un poco Más fácil La lejanía Porque a fin de cuentas Ya voy A fin de cuentas Lo que te lleva a extrañar Son los afectos Que dejas atrás Pero cuando consigues Afectos nuevos Tan importantes Como los que dejaste atrás La inmigración Se hace más fácil Más llevadera Bueno yo estudié La secundaria Como se le dice aquí Bachillerato también Sí Bachillerato Estudié en la universidad Comunicación social Soy egresado De la universidad católica Cecilio Acosta Como comunicador social Y soy egresado En artes escénicas De la escuela De artes escénicas Inés Laredo Que pertenece A la universidad Del Zulia Este He estudiado La tabla del 8 La del 9 Me la sé completa Este Y he pasado Pues toda la vida Entre talleres Que ahora no No me voy a acordar Clínicas De producción De televisión Producción cinematográfica Edición Postproducción Dramaturgia Ahí se me ha habido La vida Gracias a Dios Tengo la fortuna De poder vivir De lo que me gusta hacer Inicio en los medios Haciendo radio Como operador de radio No voy a decir Mucho sobre esa anécdota Porque entonces Como decimos En mi tierra Se me va a caer la cédula Este Comencé como operador De radio Después me dieron La oportunidad De hacer un programa De radio Como locutor Que era semanal Que un programa Que yo odiaba Porque era de vallenato Este Y después me tocó Tuve la oportunidad De comenzar En teatro Muy chamo Muy chiquito Mezclaba el teatro Con la radio Ahí comencé A estudiar Comunicación social Después ya el teatro Se convirtió En un oficio La radio También se convirtió En una profesión Para mí Y luego Vino la oportunidad De ir a Caracas Ya a trabajar Como decimos nosotros En las grandes ligas Porque yo soy Del interior Del país Y en Caracas Entonces pude alternar Lo que había Hecho en teatro Con la radio Con la animación Y con la actuación Que a fin de cuentas Fue el principio De mi ida A perseguir La meca De la industria De la televisión En Venezuela Que es Caracas Tú en Venezuela Si no estás No es como acá Que en Santiago Hay televisoras Y hay un movimiento En el interior En algunas regiones Allá no Allá Tienes que ir A hacer televisión A Caracas Si quieres de alguna manera Progresar O jugar En las ligas mayores Como decimos nosotros Y a mí me tocó Yo me fui a Caracas A ser actor La vida me fue llevando Y me tocó ser productor Director Escribir Cosa que agradezco Porque fue una Una experiencia Y una formación Increíble Y luego más adelante Pues me tocó actuar Y ya la figura Del animador Se comenzó a formar Hace aproximadamente Unos 16 años Con mucha estabilidad Pero me tocó Hacer de todo En este medio Gracias a Dios Hoy lo entiendo así Nadie Al contrario En Caracas Me la cerraron Siempre Durante mucho tiempo Fueron momentos Muy Muy difíciles Yo Me fui solo A los 19 años A probar suerte Como actor Y no había espacio No había espacio Como actor No había espacio Como locutor Yo recuerdo Yo recuerdo Que yo después De haber estudiado Durante Si fueron Como Fue casi A los 20 años Durante más de 3 años Artes escénicas Y ya haber hecho radio Yo llegué A Benevisión El canal en el que Trabajé después Durante 16 años Con Con Mi carpetito Bajo el brazo Con el currículum Todas las obras De teatro Que yo había hecho Y el que estaba En esa época De jefe De dramático Que era como se llamaba La gerencia Me dijo No eso aquí no sirve Tómate una foto Sin camisa Y yo te llamo después Y Fueron muchos años Tocando puertas Fueron muchos años Que Me ayudaron Me ayudaron A madurar Y crecer Yo tuve Para Sobrevivir En esa ciudad Porque Caracas Es una ciudad Realmente Dura Sería el símil De alguna manera De De lo que sería Para Para alguien de acá Y se a vivir a Nueva York Y empezar a A ver como Como sobrevive ¿No? Como se la busca Y a mi me pasó Afortunadamente Yo Yo traía Mucho estudio Y pude trabajar Un día Estaban buscando Un libretista Para una obra De teatro Era un guion Que ya estaba escrito Pero había que Versionarlo Y bueno Vamos a No, yo soy Yo, si yo he versionado Uff, mire Usted no sabe Todas las obras Que yo he versionado Cualquier cantidad Mentira Nunca había versionado Nada Y cuando me tocó A máquina de escribir No existía Ni siquiera La computadora Hacer aquello De nuevo Bueno La obra fue un éxito Estuvo dos años En cartelera Y ya a los seis meses Estaba escribiendo Una propia Y trabajé con esa compañía Tres años Además me tocó También dirigir Tuve la oportunidad Allí Después entré en radio Y así Hacía cositas En telenovelas Porque estaba Muy 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 cerrado Y yo no era Precisamente El prototipo Del galán Y a esa edad O eras galán O eras galán Porque nosotros Teníamos un formato Muy copiado De la telenovela mexicana Donde todo el mundo Es bonito Bello Esbelto Con los chocolaticos Alto Musculoso Bueno Y yo alto soy Y no tenía cabida Dentro de ese mercado De modelos Y de gente Fitness Que era lo que buscaba La industria Mi estilo era otro Y años después Joaquín Riviera Que no fue la persona Que me recibió La primera vez El genio De la televisión Yo le digo Que ese señor Es el Spielberg Latinoamericano Por todo lo que hizo Me dio una oportunidad En Benevisión En aquel mismo canal Donde me dijeron Anda tómate una foto Sin camisa Que nosotros te llamamos No nos llames Te llamamos Me abrió la puerta Y logré Después de un ratito Convertirme en la primera figura Del canal Hasta hace un año Bueno todavía tengo Un contrato con ellos Porque me dieron Un año sabático No quieren que me vaya Y pude hacer Muchas cosas Importantes En Benevisión Ya como presentador Gracias a esa Yo si Si digo Hubo mucha gente Que me ayudó Pero realmente Quien me pudo Abrir la puerta En algún momento Y decirle Vamos a darle un voto De confianza A este muchacho Fue Joaquín Riviera En Benevisión En el año 2002 Por allá Más o menos Más o menos Tuve la oportunidad de trabajar en una película llamada Sangrador. Es una película versionada de una obra de Shakespeare que se llama Macbeth. Fue una película muy intensa, me exigió mucho como actor porque era un drama muy denso y cinematográficamente la primera oportunidad que tenía me enfrenté con actores muy pesados, pesados en el buen sentido, quiero decir, como profesionales y fue un crecimiento importante para mí esa primera experiencia en el cine. Además fue una película, eso fue en el año 1999, fue la última película del siglo pasado en Venezuela y hecha en blanco y negro. Una obra de teatro que me marca, que la voy a hacer muy pronto en la República Dominicana, con talento dominicano si Dios quiere, es una obra escrita por mí. La tuvimos hace un año y medio más o menos, la tuvimos un año entero en cartelera, que se llama Diferentes y yo ahí entendí que uno a veces desconoce su propia capacidad porque esa obra toca un tema muy humano, muy humano y es una comedia, una comedia que la gente desde el minuto 5 hasta el minuto 90 que dura la obra hora y media es risa sin parar, pero toca un tema donde mucha gente le tocó llorar en el teatro y mucha gente reflejó su vida a través de esa obra. Yo la quiero seguir haciendo, de hecho hay un proyecto para hacerla en cine. Telenovelas, tuve la oportunidad de trabajar con Julio César Mármol, con José Ignacio Cabrujas, con Fausto Verdial, que fueron grandes escritores de las novelas más exitosas que se hicieron en Venezuela y hubo un personaje muy particular que me tocó hacer en una telenovela de Julio César Mármol que era un, ¿cómo le dicen acá a las personas que tienen dificultad para el habla por el labio leporino? No, no son, no, me dicen, bueno, en la enden, en el entón hablan. Y a mí me tocó caracterizar eso desde el punto de vista humano y fue un personaje muy comprometido. Otro fue en Mujercita, que fue la novela más importante que yo hice, me tocó trabajar al lado de gente como Eduardo Serrano, Juan Manuel Montesino, Danielita Alvarado, que fue una novela de época y esa experiencia fue maravillosa, porque además a mí me encantan los caballos, yo tenía que andar montado en un caballo durante nueve meses en todas las novelas y la disfruté muchísimo, era un personaje malo, era un asesino. Eso me marcó muchísimo. Y en la radio, definitivamente un programa que yo hice durante 12 años en Bright Time, en una de las emisoras más importantes de Caracas que se llama Estrella 96, era un programa de 5 a 7 de la noche y durante esta temporada nosotros tenemos un género muy particular que es el que identifica la Navidad, que es La Gaita y es de mi tierra y entonces me tocó hacer 12 años en radio con ese género tan maravilloso que es La Gaita y lo disfruté muchísimo. Yo ya a las 3 de la tarde me iba para el emisor porque quería que llegara la hora para entrar en la cabina. La Gaita fue una etapa muy bonita. Por supuesto en televisión no puedo dejar de hablar de lo que fue para mí Portadas y Sábado Sensacional, que fueron los dos programas más importantes. Me tocó hacer el programa más importante de Venezuela durante 7 años consecutivos y Portadas, que fue un magazine que lo hice al lado de Chiquinquirá Delgado, todos la conocen, y de María Ángel Ruiz, que fue la venezolana que quedó agarrada de manos con Amelia Vega en el Miss Universo, que ahora es una gran animadora, una gran comunicadora en Venezuela. Nosotros tres hicimos ese programa durante 6 años antes de yo entrar el Sábado Sensacional. Y últimamente la experiencia de animar el Miss Venezuela durante 7 años es el espectáculo más importante del país. Fue algo maravilloso, de verdad. Yo sí puedo decir que disfruté la industria en Venezuela y probé todas las áreas, todos los espacios que hay, cine, teatro, radio, televisión. Tuve la oportunidad de vivirlos y disfrutarlos. Creo que con el teatro. Creo que con el teatro, románticamente hablando, ¿no? Producir, me gusta mucho, lo estoy haciendo ahora. Pero si me tocara un género, creo que entre el cine y el teatro se estarían dando la mano, poéticamente hablando, de manera espiritual. Pero si me pusieran a escoger como profesional, yo creo que la producción, porque el productor tiene algo extraordinario, que se convierte en un artista anónimo. Muchas veces no saben las personas toda la creatividad, el dolor de cabeza, la preocupación que tiene un productor para poder poner en pantalla un producto, una imagen, y eso es muy bonito. El primero que llega, el último que se va, quien tiene que llevar todos los problemas y resolver todos los imprevistos para que un talento esté ahí, pero a fin de cuentas ese concepto, ese generarlo, desde el momento en que lo empiezas a escribir hasta cuando lo estás editando y sale al aire, es una experiencia increíble. Me encanta la producción. Llego a Santo Domingo porque en el año 2010, Johnny Estrella, una comunicadora de acá que todos conocen, que es un fenómeno como artista, fue a Venezuela a hacer un programa conmigo. Hicimos un programa de casi un año. El programa acá se conoció muchísimo. ¿Quién baila mejor? Se llamó Unreality. Y, bueno, quedó esa promesa romántica de yo te voy a ir a visitar. Nunca se dio. Yo venía de hacer dos años en Panamá, un proyecto. Panamá iba y venía permanentemente a Venezuela. Nunca me erradiqué en Panamá. Y un día llamé a Johnny y le dije, voy para allá, venga. Yo llegué acá y Johnny me dijo, quiero que conozcas a Jochi Santos. Conocí a Jochi Santos, una persona a quien le tengo un agradecimiento, admiración, aprecio, respeto, porque es un ser humano increíble. Lo que ustedes puedan ver de ese señor en la pantalla no es ni una pequeña muestra de lo que representa a Jochi como ser humano. Y él, esa misma noche que nos conocimos, me dijo, te quiero presentar a un señor que se llama Juan Ramón Gómez Díaz. Yo le dije, bueno, ok, cómo no. Fui, llegué a la oficina del señor Gómez Díaz, yo traía un proyecto que ahora, si Dios quiere, se va a dar, que era de coproducir, era la experiencia que había tenido en Panamá, coproducir entre Venezuela y República Dominicana. Y yo le di la experiencia al señor Gómez Díaz y él con esa seguridad y con esa particular forma de ser, me dijo, sí, 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 eso después. Pero mira, tú te vienes los sábados, me hacen un programa que se llama Sábado Extraordinario y tú te vas para Venezuela y vas y vienes. Le dije, no, pero espérese, va. Es que yo vine, fue atrás. Sí, pero eso para después, para después. Pues entonces tú andas, hablas con Josefina y listo, ¿ok? Nos vemos la semana que viene. Cuando yo se diga, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, usted cállese y siga derecho. Y así fue la experiencia. Comencé en Sábado Extraordinario. Michael Miguel estaba full de trabajo, cuatro horas diarias que hacen de extremo a extremo a la semana, más tres horas de Extraordinario. Estaban buscando una persona que ocupara ese lugar. El señor Gómez Díaz me dio el voto de confianza, comencé a ir y venir y aquí estoy. Gracias a Dios. Muy difícil. Muy difícil porque no solamente dejaba atrás muchos afectos, amigos de toda la vida, mis hijos, mi papá, mi mamá, sino que también yo tenía una posición muy cómoda en Venezuela. Era salir de una zona de confort muy estable. Era, de alguna manera, abandonar lo que te costó muchos años de trabajo, lo que te costó muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de carrera. Pero llegó un momento en que la seguridad de la familia está por encima de muchas cosas y tuve que tomar una decisión. Creo yo, yo creo muchísimo en Dios y siento que uno tiene que estar atento a esas señales que Él le da. Que yo haya venido acá a visitar a Jony y que haya venido con una intención y haya resultado otra, que a mí conocer a una persona como el señor Gómez Díaz y que inmediatamente me haya hecho una propuesta para quedarme, creo que son señales que uno tiene que escuchar de Dios, de la vida, del universo, como lo queramos llamar. Y tomé la decisión sabiendo que iba a ser difícil, pero yo nada de lo que he hecho en la vida me ha sido fácil, todo me ha costado muchísimo. Entonces, creo que llegó un momento en el que dije, bueno, ¿cuál es el problema si lo he hecho tantas veces que tengo que volver a hacer un esfuerzo ahora? Y así fue, y aquí estoy. Muy mal, yo recuerdo que me reuní con la presidencia del canal, allá las estructuras son bastante diferentes de alguna manera a las que tenemos aquí. Yo llamé a la vicepresidencia de la corporación y le dije, mira, tengo que reunirme con ustedes. Me dijeron, bueno, reúnete con el presidente del canal en Venezuela, el señor Grijalva. Me senté y le dije, mire, primero ya yo había hablado con él y le dije, yo necesito los viernes libres porque yo voy a ir y venir a la República Dominicana. Y él me dijo, vas a terminar quedándote allá. Tres meses más tarde le estaba dando la razón y fue el momento en el que le dije, yo ya tomé la decisión. Me preguntaron diez veces si estaba seguro y ellos me hicieron una propuesta diciéndome, te vamos a dar un año sabático porque queremos que sigas con nosotros y que lo pienses bien y si sucede algo allá o no te va bien, aquí el canal te va a estar esperando. De hecho, hace poco fui a hacer el Miss Venezuela, pero evidentemente no les agradó porque fue un golpe y esto no es una cuestión de ego, fue así. Lo que más les afectó es que no tenían a nadie preparado para ocupar el espacio y hacer una movilización completa dentro de la planta para poder cubrir uno y entonces al que está cubriendo uno genera un trabajo y un peligro para la pantalla porque le estás quitando al televidente la costumbre. Nosotros allá somos de programas muy longevos. Sábado Sensacional tiene 45 años, Portada tiene 11 años y eso le generó al canal mucho ruido que creo que ya después con el tiempo se pudo ir aplacando y solucionando y ahora tenemos una reunión maravillosa, una reunión no, una relación maravillosa. Ateniente del Señor. Mira, Sábado Extraordinario no fue un formato ajeno porque era más o menos lo que yo venía de hacer en Súper Sábado Sensacional con ciertos matices diferentes. Por ejemplo, el elemento del concurso que está muy, 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 muy presente acá. Cuando yo llegué tuve la oportunidad de reunirme con Ascona, Juan José Ascona que es el productor y logramos una media entre lo que él quería y lo que yo creía. Y bueno, creo que se dio una fusión que ha funcionado. El programa está bastante bien, gracias a Dios. Tiene mucha aceptación del público y hemos logrado, cediendo cada uno, hacer una mezcla de lo que se quiere. Ahí, por ejemplo, en esta semana hicimos algo nuevo que al principio yo se lo plantee y a él no le gustó y ahora esta semana lo hicimos y me dijo, oye, es que después fue que entendí. Y ahí vamos. Y el programa, a mí me encanta además hacer televisión en vivo. Ya en Venezuela no se puede hacer televisión en vivo por las restricciones del gobierno. Pero la televisión en vivo, esa adrenalina, a mí me enamora porque fue lo primero que hice fuerte en televisión como presentador. Me tocó hacer tres horas diarias en vivo todas las mañanas, que muy pronto las vamos a repetir. Y Sábado Extraordinario fue para mí un nuevo reto porque tienes que asumir otro público, gente que me conocían por algunas cosas de Venezuela, pero el público dominicano en sí no me tenía referenciado como pueden tener aquí tantas figuras que hay en el país. Entonces ganarte ese puestecito poco a poco es un trabajo de hormiguita. El reto de ser gerente de producción de Telecentro, vuelvo al señor Gómez Díaz. Yo iba y venía, él en el momento me proponía cosas, me preguntaba qué te parece y cómo te gusta. Y un día me sentó y me dijo, mira, yo estoy comprando un canal, la señal de un canal, que es un canal muy importante para los dominicanos, ha sido un canal muy importante en la historia de la televisión dominicana, ahora va a estar aquí en el grupo y yo quiero que tú te encargues de la gerencia de producción del canal. Yo le dije, ok, usted me avisa. Creo que eso fue lo que terminó de detonar mi llegada a la República Dominicana de manera definitiva. Y ha sido un reto muy importante porque el canal se encontró literalmente en el piso, destruido, y se está haciendo desde cero con la responsabilidad al hombro de lo que significa ese nombre para el país. Ahí vamos, poco a poco. Al principio, al principio hubo cierta resistencia, pero creo que si había un 50-50, ahora hay un 90-10. Porque yo no soy un jefe en el canal, yo soy un compañero de trabajo que tiene la responsabilidad de tomar decisiones y son cosas muy distintas. Yo me la llevo igual y le digo, ¿qué pasó, chamo? Mira, hazme un favor, ¿tú crees que tú puedas llevarme esto de aquí para allá? Y de esa misma manera le hablo al tramoya o al gerente de X, de cualquier área del canal, porque creo que pasamos muchas horas dentro de un canal de televisión y la escuela que yo traigo de Venezuela es así. No hay la imposición. Fíjate, cuando yo llegué aquí a República Dominicana, gente de la República Dominicana que estaba conociendo, lo primero que me dijeron fue, tú tienes que votar a todo tu equipo de producción, eso no sirve en ninguno. No uno, ni dos, ni tres. Me lo dijeron varias personas. Y yo, que no me han pasado los años gratis, yo decía, no, yo voy a aguantar, yo tengo que ver porque yo los voy a votar, porque tengo que salir. Y un día hice una prueba y le dije a una de esas personas, mira ya, los mandé a votar a todos, hablé y los van a votar a todos. Me dijo, eso era lo que tenías que hacer, porque si no el programa no te va a funcionar. Por cierto, yo te iba a decir, yo tengo un amigo que es productor de televisión que te puede funcionar para eso, perfecto. Mira, yo te voy a dar el número. Y ahí entendí que no estaba equivocado en lo que yo pensaba. No tienen ninguna diferencia el mercado nuestro, ni el mayamero, ni el panameño, ni el colombiano, con el dominicano. Yo confío en ese equipo y todos los días le doy gracias a Dios por haber tomado una decisión tan sabia, de no haberme quitado ninguna de esas personas encima, porque es gente ennegada, enamorada, entregada a trabajar. Yo he logrado en el canal convertirme en compañero de la señora Quebarre y en compañero de la gerente de administración y en compañero del director de prensa y en compañero del camarógrafo de exteriores. Y creo que eso es lo que ha funcionado. Ya yo a la gente no le ordeno, le pido favores. Y hasta ahora no me han negado ni un solo favor y creo que eso es lo que me ha hecho el trabajo más fácil. Mira, es como si tú me dijeras, ¿deben sentirse los peloteros gringos amenazados con la llegada de los peloteros latinos a las grandes ligas? Es la misma pregunta. Yo por lo menos estoy generando y quiero que Telecentro sea un canal lleno de producción nacional, de oportunidades. Hasta ahora una de las cosas que se decía en el canal cuando yo llegué, ahora esto se va a llenar de venezolanos, todavía no ha llegado el primero. Bueno, por lo menos por mi cuenta, no. Yo creo que el talento no tiene pasaporte, eso es una tontería. Nosotros durante muchos años recibimos muchos dominicanos y muchos dominicanos en la televisión. Carlos Cámara, que todos lo conocen, galán de telenovelas, su papá es dominicano y su hermano es dominicano también. Rosario Prieto es una de nuestras primeras actrices y bailarinas dominicanas. Billo Frometa escribió el antes y el después de la música popular contemporánea en Venezuela. No se puede hablar de nuestra música popular sin nombrar al maestro Frometa. Tanto que tú le dices a un venezolano que Frometa es dominicano y te da un pescozón porque dice que no, que eso es mentira, que él es venezolano. Porfi Jiménez, otro dominicano que le dio grandes aportes a la música en Venezuela. Melisa Rauseo, Ambar Díaz, excelentes actrices. Y es gente que fue a formar parte de nuestra industria y nunca se le preguntó. Yo no he sentido todavía eso. Y yo creo que muy por el contrario, si nosotros podemos aportar un poquito de una industria de televisión que estuvo llena de éxitos y que lamentablemente ahora está pasando por un bache que lo ha ocasionado la política, si nosotros en esos 50 años de historia de televisión donde exportamos tanto producto, podemos regalar un poquito. Nuestra televisión está hecha por argentinos y por cubanos y no creo que nunca se haya sentido una amenaza, al contrario, llevaron muchos que le aportaron grandes cosas a la gente y la gente de Venezuela aprendió. Esto no es más que un intercambio de cosas, yo he aprendido muchísimas cosas aquí. Aquí hacen cosas, técnicamente hablando, tan desenfadadas, tan sin orden, pero tan prácticas que si yo me las pudiera llevar para Venezuela yo estoy seguro que en Venezuela las adoptarían porque son mucho menos burocráticos que la estructura que nosotros tenemos en la televisión. Entonces esto es un aprendizaje continuo, yo vengo aquí a aportar, a dejar y si algo pueden tener seguro es que yo voy a apostar a la producción nacional. Hay muchas cosas aquí por hacer. Yo no entiendo cómo hay gente, en estos días escuché un comunicador diciendo que la televisión dominicana daba pena ajena. Yo creo que ese término es muy fuerte. Yo creo que la televisión dominicana tiene muchas cosas por hacer, muchas cosas valiosas. Tal vez le hace falta un poquito de orden, nada más. Pero el talento y la gente hay de sobra para hacer televisión con calidad de exportación. Ustedes tienen, la televisión dominicana tiene un estilo propio de forma de hacer. Nosotros tenemos un estilo que está como por el librito, por decirlo de alguna manera. Yo en estos días se lo decía, yo me reunía con los muchachos, con los técnicos y yo les decía yo no estoy haciendo aquí el estilo Villalobos, ni una cosa que a mí se me ocurrió ayer. Yo estoy tratando de que aquí hagamos lo que se ha demostrado que funciona en Argentina, en España, en Italia, en México, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos y es un librito. Acá la televisión en muchos casos tiene como un librito propio, como un librito nacional y que en algunos casos, por ejemplo, ¿qué sucede con la televisión acá? Fue lo primero que conversamos cuando nosotros estábamos. La televisión en República Dominicana está absolutamente atomizada. Hay muchos medios, muchos programas, mucha producción y eso hace que la inversión publicitaria se disgregue. En Venezuela hay tres medios, dos que son los principales y toda la inversión publicitaria iba allá. Eso generaba un ingreso que le permitía hacer una inversión en producción a los canales que estaba a la altura de la exigencia del cliente que le decía quiero un producto de este nivel o se pensaban los productos diciendo voy a hacer un producto para este target y para este nivel de público y para este nivel de producto que va a anunciar dentro del programa. Acá, no. Acá la televisión es instantánea. Acá a veces tú haces un programa de una semana para otra. Tienen esa facilidad. Nosotros tenemos una televisión un poco más burocrática pero un poco más planificada, más estructural. Tú, por ejemplo, a diferencia en la televisión de Venezuela tú dices mañana voy a hacer unas escenas de la comedia. Ok, todo el mundo tiene el libreto y tú no tienes ni siquiera que llamar a nadie. Ya la gente de escenografía sabe cuál es el decorado de bala. La gente de utilería sabe lo que lleva según el libreto ese decorado para grabar esa comedia. La gente de iluminación sabe cuál es la iluminación que tiene que poner para el decorado. Casi que se trabaja en línea como los restaurantes de comida rápida. Salen dos con papa y queso y llega ya la comanda. Así más o menos funciona ya. Entonces acá es una televisión más desenfadada, más divertida y que yo estoy seguro, no tengo ninguna duda. Aquí me dijeron la otra vez hay que hacer, ¿se pueden hacer novelas en la República Dominicana? Le dije sí, pero que no las haga un dominicano. ¿Por qué? Porque hay que traer el know-how. Hay que traer una persona que tenga 10 novelas encima porque el secreto de la novela es la administración de producción. Después que un dominicano con una persona de esas no se la traigan de Venezuela, de Colombia, de Miami, de México, después que un dominicano sepa el secreto de esa receta, se van a hacer 100 novelas en la República Dominicana porque talento hay de sobra, como decimos nosotros, para tirar para el techo. Ahora mismo como está, no. Yo sufro mucho viendo el país porque viví otro país. Yo a veces me río con los dominicanos porque aquí pelean por todo y el gobierno esto y el fulano y el ministro. Les voy a decir algo, por favor, tómenlo bien y entiéndanlo. Nosotros éramos felices como ustedes y no lo sabíamos. Ustedes no saben lo que son problemas de verdad. Lo saben, tuvieron una dictadura muy fuerte hasta los años 60, pero políticamente no en una dictadura sino en una democracia conflictiva por llamar de alguna manera. Denle gracias a Dios por lo malo que tienen porque por lo menos se puede mejorar. Lo que nosotros hemos vivido en los últimos 17 años, más que en los 17, en los últimos 5 años es una cosa realmente inexplicable y no me gustaría porque en Venezuela se perdió lo más importante. Más allá de la economía, más allá de la política, se perdieron los valores. Se perdió el principio, la vida allá prácticamente no vale nada y yo no quiero ver un país así. Me gustaría, por ejemplo, ser parte de la reconstrucción de Venezuela cuando eso sería para mí algo maravilloso. Pero en este momento yo creo que era la hora de poner las energías y la productividad y las ganas y el conocimiento que me queda todavía en mis 15 años productivos que me deben quedar o 20 años productivos que me deben quedar de utilizar todo ese conocimiento en algo. Allá la industria está realmente parada en un 70% se puede decir. ojalá algún día pueda volver a la Venezuela que yo conocí y que yo viví. mira, no me quita el sueño no es algo así que yo me acueste y diga oh, quiero ir a trabajar en Miami en Univision. Yo de hecho lo comentaba en estos días mi familia tiene yo tengo visa de trabajo visa de turista visa de inversionista de residente yo me sacé como tres visas en los Estados Unidos. No es el país que me quita el sueño pero me gustaría trabajar donde estén las oportunidades. Yo creo que tengo mucho por hacer yo todos los días se me ocurre una cosa distinta en el país y hay mucho por hacer en la República Dominicana pero si se hace si se da la oportunidad según sea el caso la estudiaremos pero no es algo que estoy persiguiendo en este momento Hemos hecho un grupo fantástico Honey es una mujer maravillosa con un talento que se pierde de vista no es normal la Beba ya la conocía porque trabajamos mucho tiempo en Venezuela Brea es un muchacho fantástico un talento increíble y un ser humano de verdad este extraordinario Brea es una gran persona con una humildad y una disposición y esa sinergia que hemos creado los cuatro creo que se ve en pantalla y nos disfrutamos el programa tal cual hay no hay guerra de egos que yo fui que yo dije que yo voy primero que tú vas que te eso no existe entre nosotros gracias a Dios las ganas de hacer cosas nuevas siempre eso eso siempre está las ganas de demostrar de aportar de escribir cada página que uno pueda aunque sea pequeñita que es importante en lo que uno hace no es una cosa muy extraña pero a veces los egos están por encima de la realidad porque creo que no se comprende la fortaleza que podría existir yo por ejemplo acá tengo cuatro o cinco amigos comunicadores que sé que son mis amigos que son este de verdad pero siempre existe esa esa batalla absurda porque en fin de cuentas cada quien gana su espacio con su trabajo y eso lo decide el público que tú hables mal de una persona no va a ser la diferencia cuando el público lo quiere eso es una cosa tonta lamentablemente pues esto es una esto de la de la fama es una droga y hay gente que llega a este medio persiguiendo la fama y la fama no puede ser un objetivo en la vida de nadie la fama es una consecuencia no es un objetivo el que quiere entrar en este negocio y esté partiendo de que yo quiero ser famoso si me está viendo un consejo retírese de una vez ni arranque esto es una cosa de pasión de amor de entrega de querer hacer cosas no de querer volverse famoso no fíjate Daniel y yo no hemos hemos coincidido muy poco en el país no nos hemos reencontrado teníamos 5 años que no nos veíamos porque Daniel nos va casi a Venezuela yo iba a Miami por supuesto no iba a ir a Miami a buscar a Daniel iba a Miami a otras cosas y hemos coincidido muy poco pero está pendiente reencontrarnos en Venezuela compartíamos muchísimo este él cuando salió de Super Sábado Sensacional que yo asumí el programa hubo algo un ruidito pero no fue ningún problema ni ningún inconveniente de hecho en algún momento me tocó hacer especiales tenerlo por teléfono en el programa no hay ningún tipo de de rivalidad porque está los domingos cuando me toca a mí los domingos a él le toca los sábados ahí si se va a poner la cosa fea si claro por supuesto es que nada hay que estar todo el mundo recibe propuestas indecentes en la vida siempre no las tomo yo soy un hombre pues incapaz de eso pero siempre hay propuestas indecentes mi familia mis hijos la idea de trascender en esto de no pasar sin dejar nada sin aportar nada yo creo que cuando tú haces tu trabajo sea el que sea cual sea el mesonero el señor que barra la calle el guachimán pero yo estoy seguro que la gente que está viendo el programa lo sabe hay guachimanes de guachimanes hay gente que tú llegas y dices no al señor Luis eso es una maravilla yo me conseguí y es lo que debe ser eso de que si vas a ser el guachimán tienes que ser el mejor guachimán del mundo hay gente que entiende eso y que trasciende en su trabajo por muy a veces la gente piensa que un trabajo es insignificante no hay trabajo insignificante todos los trabajos son importantes si no no existirían y creo que eso me motiva el hacer cosas nuevas mis hijos mi familia el compromiso que tengo con ellos y el trascender de alguna manera en lo que hago yo me identifico con el estilo con la forma de ser y lo admiro profesionalmente a don Francisco porque creo que es un hombre que entendió este negocio hace mucho tiempo de hecho es pionero en este negocio tiene tantos años entendiendo sobre todo el formato que yo manejo que es el entretenimiento y fue un hombre que aprendió por ejemplo a pedir a perderle un hombre que aprendió a perderle el miedo al ridículo don Francisco le perdió el miedo al ridículo y entendió que el ridículo no existe el ridículo no es más que el miedo a lo que estás haciendo y a qué ir a pensar la gente cuando a ti no te importa lo que va a pensar la gente el ridículo no existe y eso lo ha hecho que se identifique además me encanta la forma de ser de él porque es de los animadores que son de verdad no es un animador de plástico de cartón es un hombre que se identifica con el común denominador y por eso es quien es don Mario creo que la figura con la que más me podría identificar de este medio del espectáculo está loco pero me encanta es muy divertido muy bueno muy bueno el señor Daniel Sarkos presentando en Se Habla Español otro loco pero le quiero agradecer su amabilidad y su afecto un ser humano increíble Michael Miguel no lo conozco solamente tuve la oportunidad de verlo una vez y me pareció un señor un caballero a no hacer las cosas bien creo que es mi mayor temor a no hacer las cosas bien eso es en todo en lo familiar en lo personal en lo profesional creo que ese es mi mayor temor tener el control de todo no me gusta la sorpresa mi país mucho sí sí me siento no solo privilegiado me siento agradecido agradecido por la gentileza por la nobleza de la gente de este país y yo soy agradecido de verdad yo no ando con medias tintas porque tengo una cámara delante ni porque tengo un programa de televisión y realmente el afecto que uno siente que es sincero es algo que hay que definitivamente agradecer el que no lo haga es un mediocre formación 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 preparación 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 estudio 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 y más estudios y no entran a este medio queriendo ser famosos de la 100º 12 de la de Gracias por ver el video.